hola amigos de youtube para aquellos que tuvieron problemas para poner su consola libre para las regiones para jugar cualquier juego de región americana europea e incluso japonesa que estoy dejando los documentos los archivos y disculpas de antemano porque se me olvidaron subir obviamente voy a dejar el link aquí en la descripción vamos a descargar se llama preloader y lo que está dentro de la carpeta de preloader es lo que vamos a meter a la raíz de la usb les recomiendo que sean los archivos que yo tengo anteriormente como les digo vamos a meter a la carpeta de preloader vamos a cambiar lo que es app es en las apps y los extras y me voy a ir directamente a la memoria de wii yo la tengo nombrada como genki pero la de wii y solo le voy a dar pegar a todos los archivos que ya teníamos anteriormente ojo con esto por favor solo nos dice que queremos reemplazar los archivos le vamos a dar que si no hay ningún problema y luego de esto obviamente si se dan cuenta si me meto las apps ya está preloader y en los extras obviamente los archivos que necesita esto vamos a exposarlo de manera segura ahora es mucho más fácil obviamente vamos a cargar lo que es el hombre chanel a darle comenzar obviamente ya ingresar la memoria para que no tengan ningún problema y les voy a enseñar a hacer lo que es la región libre obviamente lo que necesitamos es el preloader tengo varias aplicaciones metidas en imsb ustedes ignoren la y aquí está preloader es el archivo que les dije el que acabamos de copiar le damos cargar presionamos más para estar lo que es preloader presionamos a preloader nos sacará directamente home bridge en el lo que procedemos es apagar directamente la consola lo que procede con la consola totalmente apagada es mantener presionar el botón reset unos tres segundos uno dos tres luego presionamos el botón de power para que podamos acceder al menú para colocar región libre simple y llanamente aquí lo que tenemos que ir es al menú donde dice system menu hacks presionamos a y adentro lo que tenemos que poner región free everything enable que quiere decir que está activo entonces el siguiente va a ser remote diagnostic disk check que es el canal de discos originales y lo podemos mover y esto de auto presa de el screen es para que ya no presionamos el botón a cuando encendamos la consola yo sé que es tal vez son unos pasos mínimos pero hay gente que no le gusta hacerlo ya solo le damos a save settings para salvar esto y presionamos ve y podemos ir a donde dice sistema menú system menu para que nos cargue la consola y como ven ya no tengo que presionar a perdón por no haber subido estos documentos se me había olvidado la verdad disculpas de antemano así ya pueden modificar ustedes directamente su consola y liberarla para cualquier región así que nada más que queda que le den like y compartan para todo aquel que le interese esta información y de antemano les digo gracias porque este canal está subiendo y mis sueños llegar a los mil suscriptores así que les agradezco su suscripción sin más dilación me despido bye bye